Joke era año 1 parte número 6. Todos los números anteriores de este arco ya están aquí en el canal y te los dejo ahí arriba en anotaciones, y sin nada más que decir, continuemos de una vez con esta historia. Empezamos en el departamento de policías. Los miembros encubiertos de la pandilla de Red Hood estaban siendo amenazados. Maldita sea jefe, algo está pasando en la comisaría, tenemos que irnos. No metas el punto, Gordon respire. Termine de cargar todo rápido. ¿Pero y los demás? Encontrarán su propio camino de vuelta. No te preocupes por ellos. Allí, el comisionado, ingresa a buscar a Gordon y él escucha. Alto, suelta el arma. Voy a matarte, Gordon. Sabes que lo haré. Eres el único que me ha visto. Quién sabe que lideró la banda. Si vivo o muero, tú igual vas a caer por esto. La mitad de los policías están conmigo. La vigilancia fue desactivada. No tienes nada. Volveremos el lunes por la mañana, como si nada hubiera pasado. Las volví a encender. ¿Qué estás diciendo? Las cámaras. Las volví a encender. Ayer, el comisionado se ve atrapado y se balanza contra Jim. En el auto, todos estaban listos para irse. ¿Cuánto hemos conseguido? Quiero decir, el tiempo fue demasiado corto para... Conseguimos bastante. El dinero del caso Crane, las joyas del robo a los Kane, sin mencionar toda esa cocaína de la gran propina de esta noche. Pero en ese momento, se percatan de que algo estaba sonando en los maletines y un gas se esparce en el vehículo. Devuelto con el comisionado Jim, los dos iban combatiendo. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Tan limpio y pulcro. Todo es una puta estafa, Gordon. Desde abajo hasta arriba. Todos reciben su parte. En el vehículo, los hombres empiezan a caer por respirar el gas. ¿A dónde mierda crees que vas? No hay a dónde correr. Solo, solo quería que el resto de ellos me vieran patearte el trasero. Allí el combate continúa. Mientras, escuchamos de fondo. Sé que es una estafa. Sé que no tiene esperanza. Flash, Love, McLeop. Sé que estoy rodeado de monstruos. Pero ¿quién sería yo si me acobardara a enfrentarme a ellos? Si me uniera a ellos, el sistema puede estar podrido. Pero arrancaré toda la podredumbre o moriré en el intento. Jim había acabado con el comisionado McLeop. Él estaba en el suelo. Y yo no creo que tenga que hacerlo solo. Batman también se encontraba en el lugar. Allí cambiamos de locación. Uno de estos sujetos se despierta. De los que habían inhalado el gas del Joker. ¿Pero qué mierda? Hola, Manny. Buenas noticias. Mi antídoto funcionó. Las malas noticias. No tuve tiempo de dársela al resto del equipo. No, 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 no. Gracias de nuevo por entregar personalmente mi producto en la comisaría. No podría haberlo hecho sin ti. El sujeto trataba de escapar. Pero se encontraba con los cuerpos de sus compañeros. Oh, Red Hood 22. Buen tipo. Pero realmente necesitaba probar mi pequeña y divertida toxina en alguien. Es un trabajo en progreso, como yo. Mejor probarla en un número 22. Antes que en el número 1. Yo, yo no soy el líder. El comisionado McLeop lo es. Solo hice lo que él me dijo. Oh, yo lo sé. Y créeme. Tengo planes para tu buen viejo comisionado. Ir a prisión por mucho tiempo. Pero cuando salga, voy a hacer algunos experimentos con él. Como lo hice con 22. Vamos. Tiene que haber una manera de... Pero allí de un espejo. Sale una pierna y lo manda a volar. No te preocupes. No voy a hacer ningún experimento contigo. Solo vamos a divertirnos. El Joker en el traje y con un cuchillo en la mano estaba en el lugar. Allí nos movemos al futuro. A este futuro en el que el Joker había ganado. Batman nos iba diciendo de fondo mientras iba en un caballo. La risa era el veneno. Los murciélagos eran el antídoto. El Leve Shack los llamaba. Y los sonidos de ecolocalización que emiten curarán el virus. Envió lo que sea a los otros países infectados. Y pasó un día y noche bajando por las calles de Gotham. Levantando la maldición. La luz vuelve a la ciudad. La gente se sacude de sus pesadillas. Él desperdició de nuevo. Pero este fue su último cuchillo contra mí. Su última dulce venganza. Él me dio el problema y me dio la solución. Observándome mientras jugaba su juego. La policía encontró el cuerpo de Magma Club. El Joker había refinado su proceso en él. Y lo dejó suelto en el mundo. El paciente cero. Él podría haber dejado que el mundo se hiciera pedazos. Así que la pregunta permanece. Y se siente en la base de mi corazón después de todo este tiempo. Este hombre. Este demonio. Este torbellino del caos controlado. ¿Cuántas veces a lo largo de los años pudo simplemente haber ganado? Batman. En la mansión. Se abraza con Catwoman. Allí regresamos al pasado. Allí regresamos en el tiempo. La sentencia es para Matthew McLeod. El comisionado de policía. ¿Qué mierda estás viendo? Pon el puto juego. Y el juez Davis dictó 10 años. Alterando las normalmente leves sentencias para los oficiales de policía en Gotham City. Tienen que prestar atención a las noticias si quieren llegar a alguna parte en la vida. Debes prestar atención a tus clientes si quieres. Cálmate, hombre. El partido empieza hasta dentro de 15 minutos. Me encanta que los policías vayan tras los suyos. Nos quita un poco de presión a nosotros. Que solo tratamos de salir adelante. Sí, claro. Esto es un detalle. Parece que se preocupan por los policías corruptos. Pero todos ellos son corruptos hasta la médula. Hablando de sucios. ¿Quieres ganar un poco de dinero extra esta noche, Jeannie? Vete a la mierda, Carl. ¿Qué mierda acabas de decir? Pero hay un sujeto, dice. ¿Eh, Carl? En ese momento vemos que el Joker ingresa a este lugar. Bueno, mierda. Si no es ese puto bromista cuyo trasero golpeamos. Antes de que su amigo arruinara la diversión y... Espera. ¿Qué estás? Ahí el Joker. Cierra la puerta. Y apaga las luces del lugar. Fin. Esta historia va a continuar. Esta historia va a continuar.